Hola, a ver, ¿podéis? Carmen, yo te quería preguntar por la nueva ruptura entre Fran y Belén. Beatriz, ¿a ti qué te parece? ¿Estáis bien todos? ¿Por qué habéis venido al hospital? ¿Nos podéis decir? Aquí hemos venido a ver el rey. No está todavía, es imposible. Habéis venido antes. Ahí está, ahí está. No, 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 que sabemos que no. Bueno, pero estáis todos bien, ¿no? Sí. Verás tú que al final van a tener que entrar. Y sobre los inumerables momentos de crisis que tiene tu hermano, que siempre se habla sobre la crisis entre María y José y Jesús. Ellos están bien, ¿verdad? Es porque les gusta hablar, Carmen, sobre los inumerables momentos de crisis que siempre hablan de Jesús y de... Gracias. Venga, hasta luego, ¿eh? Gracias. Nos llamo ahora. Sí.